Bueno, buenas noches y de nuevo gracias por este espacio de compartir y gracias a ustedes por acompañarnos. Pensando un poco en el tema del negacionismo y situada como una investigadora que se ubicó en el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde teníamos como una de las funciones principales hacer memoria para esclarecer, hacer memoria para saber, pues desde luego nos enfrentamos a tratar con un acumulado de muchísimos años donde no solamente el gobierno sino todos los actores armados justamente lo que han hecho es obstaculizar los procesos para saber. Y yo quería empezar esta reflexión planteando que en las guerras y en los conflictos armados no solamente hay pérdidas de vidas humanas, no solamente se sacrifican vidas humanas sino que una de las principales víctimas de las guerras es la verdad, se sacrifica la verdad. Y esto porque las guerras se pierden o se ganan también engañando, mintiendo, ocultando. Entonces esto es, no hay guerra sin engaños, no hay guerra sin distorsión, no hay guerra sin mentira, no hay guerra sin ocultamiento. Es parte de la dinámica de la guerra, no es una consecuencia de la guerra, es de la propia de la guerra, ocultar, mentir, distorsionar. Y en esta medida, en un conflicto como el que Chucho nos ayuda a explicar tan largo, pues tenemos una verdad sacrificada, una buena parte, la verdad que tal vez nunca vamos a saber, de eso somos conscientes los colombianos, un ejercicio enorme por parte de la sociedad y de algunas instituciones por tratar de arañar esa verdad, desentrañar esa verdad, porque también sabemos que de tratar de rescatar esa verdad, en buena medida va a depender que podamos construir la paz. Y en esta medida yo quisiera plantear como dos razones, dos sentidos que nosotros encontrábamos cuando decíamos, sabemos hasta ahora que hay 220 mil muertos y insistíamos, no son los muertos, son los muertos que hemos podido documentar. Insistíamos en que aquí hay varios mecanismos para negar, en últimas para ocultar. Por un lado, los actores armados, los distintos actores armados, los legales y los ilegales, apelan al desprestigio del otro. Entonces, ahí hay unas estrategias clarísimas para demostrar que el otro es todo lo contrario a lo que una sociedad necesita. Hay mecanismos clarísimos también para causar sufrimiento, para causar dolor, para desmoralizar, que implican acciones que borran, en el caso de la desaparición forzada, por ejemplo. Y hay acciones clarísimas también que confunden, que apelan a una información falsa para ganar prestigio. Entonces, ganamos prestigio a partir de información falsa. Yo voy a poner un ejemplo en cada caso, ya con eso se da la palabra a mis compañeros. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, las ejecuciones extrajudiciales llamadas falsos positivos, asesinar civiles, vestirlos de guerrilleros para hacerlos aparecer como muertos en combate y decir que está funcionando la estrategia militar y, de paso, ganar reconocimientos militares, estas ejecuciones extrajudiciales son una clara manera de ganar prestigio a partir de una estrategia no solamente violatoria de los derechos humanos, sino mentirosa. Entonces, en esta estrategia los falsos positivos fueron ejecutados, asesinados jóvenes con discapacidades mentales, en fin, toda suerte de población y vestidos como guerrilleros y esto permitía que las cifras aumentaran para mostrar eficacia en la respuesta militar de parte del Estado colombiano. Y con esa acción, quien gana, quien miente, que viola el derecho humano, gana prestigio y gana además distinciones. Entonces, estrategias para desacreditar a nosotros, esto ha sido muy claro, por ejemplo, para no solamente desmentir la sistematicidad de crímenes, sino, por ejemplo, con líderes asesinados que se dice, son asesinados por ríos de faldas, como lo dijo el ministro de Defensa anterior, son asesinados porque hay vendetas entre pandillas, es decir, se desconoce la razón política, se desprestigia la persona, se niega la sistematicidad y esa es una acción durante todo el conflicto armado. Tenemos casos muy ilustrativos de líderes, defensores de derechos humanos asesinados que les colocaban un cartel y este cartel lo desprestigiaba, alunía a otra razón ese asesinato. Entonces, esta es también una clara nuestra. Y desde luego, en las guerras también todos se cuidan de garantizar la impunidad y para garantizar la impunidad hay que borrar. Entonces, borrar, en Colombia tenemos varios ejemplos clarísimos para borrar. Los hornos crematorios son uno de los más dolorosos, donde se asesinan las personas y para que no quede ningún rastro y las personas asesinadas se llevan sus restos a los hornos crematorios. Los cuerpos, que como ayer mencionaba, fueron muchos casos abiertos, rellenados de piedras para lanzarlos a los ríos para que estos cuerpos nunca salgan a flote y se borre cualquier evidencia. Borrar las huellas de las personas asesinadas en muchas regiones del país para que no haya manera de demostrar quién es. Y estas formas también de borrar son maneras de garantizar la impunidad. Entonces, yo diría, todas estas estrategias crean un panorama muy complejo donde se sacrifica verdad, se causa sufrimiento extremo además a la sociedad porque se le impide su derecho a saber, derecho a saber para poder elaborar, para poder sanar, pero también se le impide el derecho a la sociedad a saber qué pasó. Entonces, más que negacionismo, es en efecto lo que decíamos ayer decir, no hay conflicto armado, es una forma de negar, son estrategias de la guerra que ocultan, que esconden y que nos niegan ese derecho a la verdad y que construyen una versión distinta del país. Muchas gracias. Bueno, eso realmente enlaza porque ahora queríamos preguntar a Chucho de qué manera, de hecho, todas estas estrategias, esta elevación también del conflicto afecta en concreto a las comunidades que lo están viviendo directamente. O sea, no ya como un país, como puede llegar incluso la información, quien sostiene y tiene el privilegio de tener la información lo haga con ese discurso, sino las propias comunidades que lo están viviendo y que probablemente reciban también el discurso de esto no está sucediendo y en qué parte y qué manera lo viviendo. Pues, es muy indiverso la forma como se afecta, ¿no?, esa negación. Pero, recientemente, para poner otro ejemplo, recientemente fue de nuevo amenazado el coordinador de la Comisión Interés técnica de la DATAR, precisamente el que vieron ayer en el documental, el compañero Leín del Palacio. Y en una comunicación que él hizo y la suscribieron las más primeras organizaciones de la región, planteaba al Presidente de la República, el 7 de enero fue esa carta, en la que le explicaba, le expresaba que, por favor, respetara las comunidades. ¿Y por qué la respetara? Porque estaba negando que lo que las comunidades estaban denunciando fuera cierto. Es decir, las comunidades estaban denunciando que había paramilitares tomándose nuevamente esos lugares de bojanía en convivencia con el ejército. El gobierno, a través de su comisionado de paz, a mí dicen, no es cierto que haya paramilitares. Y si lo saben, son cuatro o cinco, no los trescientos o seiscientos que le están denunciando. Entonces, el ejemplo es, ¿cómo afecta? A la indignidad de las personas de manera directa, porque el testimonio directo de la comunidad se pone en cuestión. Por lo tanto, se vuelve, el que denuncia, se vuelve denunciado. En ese mismo hecho, por esa misma denuncia que se hizo a los tres días, un general de la República le pone algo muy contradictorio en la legislación internacional, incluso, es que, bueno, el derecho internacional, es que esa acción de amparo, que es el derecho de petición, se le pone un general a este liderazgo comunitario para decirle que, argumenta, ¿cómo y en dónde está la connivencia de los paramilitares? Es decir, el denunciante tiene que asumir la carga de la prueba y, además, puede ser victimizado. Entonces, ¿cómo afecta esas maneras? El irrespeto, la falta de dignidad y, por consiguiente, el poner en cuestión el argumento, la voz de las comunidades. Entonces, en últimas, pues, es una acción muy dramática, que es una constante, eso es un ejemplo de una constante en todo el país y que ha generado, lamentablemente, pues, acciones como la desaparición forzada para que toda esa verdad que se denuncia en el momento, pues, no se siga exponiendo. Esto sigue enlazando todo. Os voy a presentar a Mario Fedorová. Os cuento un poquito, él es psicoanalista, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ver un poquito la perspectiva de cómo afecta a las personas, pues, a nivel mental, todo esto también. Os cuento un poco de él. Fue director de la Escuela de Psicaralisis y Cultura de la Universidad Nacional, donde ahora trabajé como docente. Forma parte de la revista de este jardín de Freud y forma parte también de la asociación de psicoanálisis lacaniano de Bogotá. Entonces, pues, en este caso, esa disrupción, de hecho, de que a lo mejor ese conflicto no existe o no ha existido, para los que se ha negado, de qué manera afecta a las personas que directamente, pues, si ciertamente les está afectando. Bueno, el ser humano se constituye fundamentalmente en la medida en que puede significar algo para otro. En la medida, en primer lugar, para la madre y su comunidad y la sociedad en la cual ella está inscrita. Es decir, que lo que nos diferencia de los animales es que somos significantes. Es esa inscripción en el lenguaje y en el deseo del otro, digamos así, y de nuestra sociedad. Y en ese sentido, toda la vida es un... es eso lo que le da sentido a nuestra vida. Y si nuestra vida no es meramente un episodio biológico, orgánico, es porque la muerte, paradójicamente, es lo que nos da sentido. Es decir, que la muerte para nosotros cuenta. Que somos la única especie que cuando uno de nuestros congéneres cae, no lo deja ahí y sigue, sino que cuenta. Pone un túmulo, pone una piedra, hace una inhumación, luego un signo religioso, etc. Y ese que la vida para nosotros, que cuente a partir de la muerte, es lo que nos da sentido. Es que nuestras vidas tienen sentido. Y eso es lo que hacemos cada que hay una irrupción violenta, una irrupción traumática, es tratar de darle sentido a lo sin sentido, al sin sentido del horror. ¿Cierto? A eso que nos hace decir, esto es imposible, esto no pudo haber pasado. ¿Cómo llegó a suceder esto? Y en estos episodios, y obviamente cuando hay muertes, por ejemplo, el duelo justamente es tratar, aquí lo vemos, está la exposición de las fosas, y lo primero que se hace cuando se hacen esas exhumaciones para tratar de nombrar el horror que yace en esa fosa, es bordear, si la foto lo muestra muy bien, con unos lazos, con unos aciertos, pues eso me parece que es muy indicativo de lo que hacemos siempre que aparece un evento traumático. Es tratar de bordear con palabras, con imágenes, con representaciones, de meter en el relato eso imposible de nombrar que pasó, eso que no debió haber pasado. Y entonces, en el duelo es muy importante, eso se logra mediante la posibilidad, primero, ya lo había dicho Freud hace más de 100 años, establecer la causa, lo primero que hacemos cuando alguien muere es hablar de por qué murió, cómo murió, en qué condiciones murió, aún cuando es una muerte esperada, cuando es alguien que está en una condición, por ejemplo, enfermo terminal, a pesar de que sabemos todos de qué murió, sin embargo, en la funeraria, el tema que ronda de boca en boca son los últimos momentos, cómo estuvo al final, qué pasó, cuál fue la causa, o sea, es todo un intento de nombrar, de ponerle palabras, luego está todo el trabajo de memoria sobre el difunto, reconstruir su vida, hablar de cómo era, establecer también la causa en el sentido de la gente de la muerte, porque a nivel inconsciente, la muerte, como es imposible, siempre tiene un agente, a veces le reclaman a Dios, a veces le reclaman a la ciencia, a veces le reclaman a alguien en particular que por acción o por omisión produjo esa muerte. Entonces, hay que establecer la causa en ese sentido y hay que establecer también la causa en el sentido de lo que mueve, del móvil, del deseo que animaba a ese que murió, ¿cierto? sus proyectos de vida, lo que lo caracterizaba, aquello por lo que trabajaba, lo que aspiraba, y todo esto queda silenciado, totalmente silenciado, lo mismo que honrar y escribir la escritura. Entonces, fíjense, hay un tejido que se establece entre la memoria, la causa, la honra y la escritura, incluso si son comunidades ágrafas, hay otras formas de escritura que no son sólidas. Entonces, todo esto queda suspendido, totalmente arrebatado, por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada. Esto queda totalmente suspendido o eliminado en los casos que mencionaba ahorita Marta, de los falsos positivos, ¿cierto? Ya así se llamaron, llamaron los militares, a una práctica de asesinar a algún ciudadano, generalmente personas indefensas, personas en situaciones, muchos en situaciones de discapacidad o desempleados, etcétera, vestirlos como uniforme de guerrillero y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Entonces, ahí pierden su historia, su vida, sus referentes, es decir, se vuelven insignificantes. Entonces, ¿qué es el significante el que nos da esta condición humana? En el odio se trata de destituir la dimensión significante del otro y de reducirlo a puro objeto de negocio, a cuerpo para ser vendido y ganar ascensos, a cuerpos para responder al deseo del otro, que ya ha habido testimonios de varios coroneles y oficiales del Ejército en esta jurisdicción especial para la paz que se instaló en Colombia a partir de los acuerdos que han dicho como la voz del comandante del Ejército exigía textualmente no necesitamos detenidos, necesitamos muertos, no me sirven litros de sangre, necesitamos tanques de sangre, quiero tanques de sangre y lo estoy repitiendo casi textualmente. Entonces, ahí ustedes ven que aquel que ha sido asesinado para satisfacer, para ser presentado como un guerrillero o aquel que ha sido desaparecido o aquel líder al que se le borra y se le enloda su pasado, su causa. Las familiares se quedan sin cómo hacer el duelo, en muchas dificultades para esto y esos muertos perviven, digámoslo así. Mi hipótesis que no es ninguna novedad es que a cada muerto vivo, es decir, un muerto mal enterrado, un muerto mal llorado, un muerto que no se le ha cantado el alivio, el alabado, depende a la ritualidad de cada grupo social, es un muerto que queda vivo y a cada muerto vivo corresponde por lo menos un vivo que queda muerto en vida, un sufriente, un doliente que no logra terminar su duelo y eso lo podemos ver muy claramente en la clínica colombiana. Y habría que decir que, por esto termino, que la dimensión de la violencia no está simplemente en los actos en Colombia, en los actos de combate, ¿no? en los encuentros o en los, digamos, o en la violencia de los atentados, etcétera, etcétera, sino que hay una cantidad de pequeños vasos comunicantes, múltiples, entre todas las violencias, las violencias contra las mujeres, las violencias contra la población LGTBI, etcétera, etcétera, la violencia contra los niños, la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y hay un montón cuando trabajamos, por ejemplo, escuchando a la gente que está brindando atención a los primeros desmovilizados del proceso de los paramilitares, lo que se llamó la ley de justicia y paz, uno encuentra allí que la gran mayoría de ellos, tanto, no solamente de los paramilitares, también de la guerrilla, entraron, se enlistaron en esos grupos tratando de huir de las violencias que ya vivían en sus hogares, ¿cierto? O sea, porque la violencia sobre los campesinos, la desposesión de la tierra, los desplazamientos en favor del gran capital, de los megaproyectos de la droga o de la palma aceitera o de la megaminería, ¿cierto? Convierte ya a los campesinos, a los trabajadores en objeto del goce del otro y ya los reduce a insignificantes. No es entonces que la guerra los hizo insignificantes, es que desde antes de la guerra ya eran insignificantes para el otro. Por eso sostengo que los falsos positivos no son falsos positivos, sino son falsos, falsos positivos. Es decir, son positivos, efectivamente, si ustedes hacen esa opción. Es decir, eso es a por lo que van, a por el otro para ser utilizado para el goce en últimas de este gran sistema que llamamos neoliberalismo. Muchas gracias, María. Bueno, esta primera vamos a terminar con Arantxa. Os cuento un poquito Arantxa García de Soto. Bueno, hasta hace unos pocos meses ha sido coordinadora del Nodoc Exilio de la Comisión de la Verdad de Colombia, que se ha creado ahora Martín de la Universidad de Salamanca y la Fundación Marse de Madrid. Se ha desempeñado como académica en Fordham University, Harvard College y otras universidades desde Blanca, Colombia, Nigeria y Ciudad África. Trabaja con personas refugiadas y con víctimas de la política desde la guerra de los Balcanes. Pues te ha tocado esta parte que te ha tocado trabajar hasta hace bien poquito de, pues, es algo y encerrada del éxodo colombiano que en muchos casos han tenido que enseñar por esa violencia el hecho de que se nieve que su huida, su razón de marcharse a esa, de qué manera les afecta como la huido. No, muchas gracias, ¿no? A vosotros y a todos por estar aquí. Mar, me encanta un poco tener que seguirte porque el tema del sentido es clave, ¿no? Y lo vemos también en el exilio, con la gente del exilio y desde ahí yo os pediría que me deis menos de medio minuto para leer una cosa que me regalaba el mayor desde el exilio, ¿no? Y es el testimonio de una persona colombiana de segunda generación, el hijo de una víctima directa, un superviviente y fue esto lo que me regaló y me dijo que si era posible leerlo que se quedaría feliz también. Dice, yo creo que hoy habría que trabajar porque la palabra se vuelva un arma, porque el respeto se vuelva un arma, porque la solidaridad sea el arma más eficaz. Los valores se tienen que revertir para que el péndulo nos regrese de nuevo a la solidaridad, hacia reconocernos en la diferencia y resolver los conflictos de una manera civilizada. Creo que la humanidad, con todos los puntos de barbaridad que hoy le asisten, tendrá que superar esta etapa. espero no volver nunca a coger un arma ni disparar contra alguien. Las armas no fueron nunca mi instrumento favorito. Hay dos leyes de naturaleza que son de un orden tal que no son decisión de uno mismo. La primera, el legítimo derecho a la defensa y la segunda, el legítimo derecho de los pueblos a levantarse cuando el tirano los oprime y los aplasta. Pero la sabiduría de los pueblos a levantarse, la sabiduría del ser humano al defenderse tiene que llegar a ser capaz de hablar con quien piensa diferente y así dejar de resolver los problemas con armas. Y ya termina. Por nada del mundo yo volvería a coger las armas. El 31 de diciembre del 97 mi hija se me acercó con un diario y me preguntó cómo había muerto su mamá. Yo le respondí hija, ¿para qué quieres saber cómo murió mamá? Y ella me dijo porque no quiero que se me olvide. En esto del olvido que es una forma de memoria le respondí que sí, que lo haríamos, que hablaríamos de eso. Aún no he podido hablar con ella de eso y no le contaré cómo murió su mamá porque los desaparecidos no mueren sino porque nunca jamás le volveré a coger las armas y eso sí no quiero que se le olvide que nunca volveré a coger las armas. Cuando pienso en los niños pienso en mis hijos pero también pienso en las familias de los hijos de los soldados, en los hijos de los oficiales del ejército, en los hijos de los dueños de la tierra y de los campesinos, de los obreros, en los hijos de toda la gente para que no se nos olvida a los colombianos bien vale la pena coger otras armas y olvidarnos de las que disparan y matan. No volveré a pelear de nuevo y si peleo será sin perder la esperanza y luchando por la paz. Esto es parte de un libro que todavía no está publicado de el maludo de Amparo. Amparo nos la mostró ayer Fidel y Amparo es la mamá de Juan Camilo Zuruaga. Juan Camilo Zuruaga es el niño crecido que era cuando desaparece era su mamá que formaba parte del EPL del Ejército Popular de Liberación y que se cría en Italia. Y esto me hace recordar algo que Marta nos insistía ayer mucho en ello y que es cierto cuando uno tiene el privilegio y la oportunidad de escuchar todos estos intentos testimonios de poner el horror en palabras. Y es justamente cuando tú decías Marta tenemos tanta memoria y tenemos tantas verdades y yo creo que una de las palabras que más repetimos cuando tenemos la oportunidad de ir por distintos lugares del mundo donde hay gente de Colombia exiliada además del sentido que ha tenido para ellos tener que reconstruir su vida afuera la otra palabra es complejidad y ellos lo dicen las verdades son muy complejas mi propia verdad es muy compleja y a ratos incluso cuando me cuento a mí mismo o a mí misma lo que me pasó me doy cuenta de que hay trocitos en los que me engaño porque es la única forma de poder sobrevivir y hacer de frente al dolor y se trata justamente de aceptar eso los autoengaños y de entender que las verdades tienen muchas versiones como también nos decía aquí tiene la versión de la experiencia propia y tiene la versión de otras experiencias como es la institucional los ejemplos más comunes que nos encontramos en el exilio y también se daban en el exilio español después de la guerra civil y se dan en otros muchos exilios actuales tienen que ver con las acusaciones que se hacen a las víctimas como mencionabais de que mienten o de que sus verdades son inconsistentes porque son complejas cuando una persona tiene que demandar asilo lo que hace es ajustar su verdad su narrativa de lo que le ha pasado a las normas de un Estado que es el que tiene todo el poder para regalar una nueva vida ¿quién no haría eso? si de eso depende el poder seguir sobreviviendo o el poder dar comida tres veces al día o dos al menos a tu familia otra cosa que suele pasar con las víctimas de violencia sexual es que además se las denigran siempre tú lo conoces muy bien has estudiado mucho en Colombia nosotras tuvimos la oportunidad de llevar uno de los casos de justicia y paz el caso del oso que fue el primer caso que buscaba la declaración de esclavitud sexual que ciertamente no era era un caso de esclavitud sexual pero con todas las complejidades del país y con todas las complejidades leboleyas porque en Colombia son maravillosos a la hora de hacer unas leyes que difícilmente se implementan muchas mejores que en España finalmente fue solo un caso de abuso sexual y lo que hicieron con aquellas mujeres fue justamente tacharlas continuamente de mentirosas y cosas tan inteligentes porque los responsables barra perpetradores barra victimarios a veces hacen las cosas muy bien como cambiar la disposición de las casas donde las tenían escabizadas sexualmente de forma que cuando volvían ellas a dar testimonio las descripciones que ellas hacían no se correspondían con los lugares que describían pero como se suproponían a esa acusación de ser unas mentirosas cuando ellas decían pregúntenos a todas por separado y verán como coincidimos incluso pregúntenos a las que no nos conocemos y es el valor de verdades individuales que puestas en lo colectivo puede tener hasta justamente ese peso jurídico ¿me hago entender? otros de los ejemplos que nos encontramos en el exilio son ejemplos de estas verdades contrastadas en la misma mañana hemos podido hablar con víctimas y responsables del palacio de justicia por ejemplo exiliadas en distintos países y cuando hay confianza y la comunicación es constante y uno pregunta oye tú conoces a fulanito a meganito dice no pero me gustaría y en otros casos dicen no y todavía no estoy lista para eso necesito tiempo y el tiempo es como el ayuno te puede rejuvenecer o te puede matar depende de los largos que sean los tiempos y como los utilicemos pero en exilio uno se encuentra mucho de esas afirmaciones a la hora de dar sentido a la propia experiencia y de intentar recoger y darle proceso a los dolores me gustaría terminar por no alargarme mucho diciendo que lo que hemos encontrado también que ya lo sabíamos pero todo esto se refuerza por las experiencias que se nos regalan desde el exilio es que la mejor forma de representar lo que le pasa a la gente no es a través de informes gordototes muy bien escritos por expertos sino justamente esos intentos con otros lenguajes que pueden ir más allá de las palabras escritas y orales por reflejar experiencias el video de ayer de Leiner y de las comunidades es un instrumento magnífico las obras de teatro son maravillosas funcionan con niños con adolescentes las fotos que las propias víctimas barras supervivientes nos regalan sobre las que nos cuentan sus experiencias también lo son y creo que tenemos que volver a esos instrumentos que son más universales que pueden parecer más sencillos pero que realmente nos ayudan a trasladar esas emociones tan complejas que los informes no reflejan ni los expertos cuando escriben de arriba a abajo y para eso nosotros insistimos mucho en la importancia también de los murales de otras experiencias teatrales como Vivificar que es muy conocida en el mundo de los desaparecidos si vais a Youtube y ponéis Vivificar os vais a encontrar unas obras de teatro y unos performance maravillosos o la banda sonora de la desaparición en la que los familiares sobre todo ellas las madres las mujeres las hermanas buscadoras hablan de la música y las emociones que recuerdan de esas personas que no están a su lado y hablamos de las CES decimos que es muy importante estar coordinados desde los movimientos sociales y desde estas luchas que vienen tan de atrás es muy importante la confianza que la gente nos regala a la hora de compartirnos sus testimonios cuando nos dice Betty cuéntalo si es así porque realmente tiene que ser así lo que contamos que las víctimas nos cuentan tiene siempre esa responsabilidad de volver a levantar el dolor que les supone seguir contando lo mismo como veamos ahí en el vídeo también y la fe del cuidado la fe del cuidado de cómo nos cuidamos entre nosotros ¿verdad? porque lo que nos cuentan aquí los compañeros es la cantidad de veces que les han amenazado y que han tenido que pagar precios altos también en sus vínculos cercanos ayer Lehner lo decía cuando continuamente daba las gracias a su esposa y a sus hijos por esas ausencias que les suponía trabajar por otra gente uno de los comisionados de la Comisión para el Desclarecimiento de la Verdad Alfredo Molano que se ha ido de este planeta hace poco pero que nos ha dejado cantidad de cosas insistía muchísimo en que a la hora de trabajar con la verdad de la gente es muy importante no olvidar que lo que voy a decir es obvio lo decía él pero creo que hay que repetirlo muchas veces hay que repetirlo puede aplicar también al exilio español y a otros exilios hay que quedarse con la dignidad de la gente y eso son testimonios de personas intentando no olvidarnos de que las cifras son muy importantes y tienen un peso jurídico y probatorio pero hay que volver siempre a la gente él decía que es muy importante no olvidarse de la historia tenemos la tendencia a contar solo lo que está pasando ahora y por eso es tan clave lo que nos venís compartiendo desde ayer Chucho y Marta Nubia muy gracias y en tercer lugar creo que lo que insistió justo antes de irse era el tema de que un informe final hablando de la verdad pensado en la transición española tiene que recoger el proceso no puede recoger solo pactos ni mirar solo hacia adelante sigue siendo muy clave mirar siempre hacia atrás y creo que acá tenemos la prueba con la exposición que hay fuera y acá tenemos otras muchas pruebas ya por terminar aquí porque creo que me estoy alargando mucho ya en el exilio son muy importantes las segundas y las terceras generaciones los hijos las hijas y los nietos porque son los que cuentan los silencios de los padres y de las madres eso también lo hemos vivido en el estado español ¿verdad? y nos pasaba por ejemplo que las pocas ocasiones en las que yo les podía mostrar una de las fotos que teníamos congelada en la transición española a ellos les impresionaba mucho era la foto de de Dolores era la foto de Dolores y de siempre se me olvida el nombre y es que no quiero mencionaros el apellido dejarme hacerlo era la foto de Dolores y se me olvida el nombre pero no se va era la foto de Dolores menciono el apellido y de Alberto y de Rafael Dolores y Rafael cuando iban a ocupar sus escaños después de las primeras elecciones democráticas en España los que sois muy jovencitos a que mucha gente muy jovencita no recordaréis eso ¿recordáis esa imagen? es lo que llamamos una representación visual porque se congela en el cerebro lo que teníamos era a la pasionaria y a Rafael Alberti a los dos comunistas ella exiliada en Rusia y el exiliado en Roma ¿no? supermayores ella totalmente vestida de negro con un moño muy blanco agarrados de la mano apoyándose el uno en el otro bajando a ocupar sus escaños en el congreso después de una primera elección democrática simbólicamente es una imagen poderosísima y muy intensa cuando yo se lo mostraba a las segundas generaciones en exilio me decían ¡ah! esto en Colombia sería impensable y yo pensaba del mismo modo que es impensable en España pensar que las generaciones jóvenes pueden tener ese protagonismo que se han tenido las generaciones mayores ¿me explico? el tema generacional sigue siendo una cosa muy debatida a la hora de hablar de verdades y de hablar de paz y creo que es algo que tenemos que tener tan en cuenta como los distintos géneros con ese porque no hay solo los géneros y como tenemos que tener en cuenta también los temas que mencionabais ayer por cerrarlo el tema de las violencias sexuales a hombres es clave en el conflicto colombiano como lo fue también en el conflicto en Balcanes en Balcanes sigue estando silenciado casi totalmente por suerte que a veces hay más testimonios de violencia sexual contra hombres en el conflicto colombiano que ojalá se puedan recoger porque lo deja de ser otra forma del error que ojalá del error y del horror que ojalá puedan hacer y decir lo dejo ahí porque habría mucho que contar muchas gracias a la hecha no me lo sé no me lo sé querías decir sí ¿cómo la llamé? no lo has dicho no te has salido la ley pero no y en la que están ellos arriba bajando con una escalera muy empinada apoyándose el uno en el otro ¿recordáis esto? los que sois un poquito más mayores tenéis más propiedades encima entonces acá la imagen de lo que estamos hablando ya hay mucho nivel que bueno gracias nada muchísimas gracias veis unos pies maravillosos has estado hablando antes tres tres has mencionado y yo quería pues a raíz de esto ¿no? un poco las consecuencias que tiene y entonces la forma en la que la gente se coordina para pues para enfrentar esto ¿no? podéis hablarnos desde las comunidades a nivel estatal en Colombia no sé si existen redes también yo no sé que nos estuviste hablando de que en el centro de memoria todo lo que se estaba construyendo es gracias al apoyo de lo que va llegando de todo el país a nivel más individual ¿no? puede que haya redes de apoyo y cuidado también que se estén coordinando para el trabajo más en torno a la aplicación mental que puede tener ¿no? en las propias comunidades o a nivel individual y en el exilio que no sé qué tanto de coordinación y organización para sobrevivir resistiendo aunque sea desde fuera ¿no? o de qué manera para adelante con él entonces ya todo se dejó abierto para que no hayas participando un poco quisiera vincular el tema de redes y con lo que estaba planteando Mario porque en el caso de Mario dice muchos de estos muertos y estos desaparecidos son insignificantes ¿no? para otros pero lo que aparece también es que son tienen un significado profundo para alguien y ese alguien fundamentalmente han sido las madres entonces ese chico que fue asesinado y que fue desaparecido significa para alguien significa para una madre y esto se vuelve una obsesión esa búsqueda no termina nunca pasando 10, 15, 20 años y esas muchas permanecen y a raíz de esto se han generado unas asociaciones que muchas en Colombia muchas veces se llamaban se forman comunidades de dolor se convocan por el dolor la experiencia común del sufrimiento que es lo que termina convocando por ejemplo las madres de la Candelaria que son madres de desaparecidos en Medellín o las madres de Soacha por territorios o sea se organizan pero también terminan siendo organizaciones a veces con una connotación más nacional son madres que se juntan por la experiencia común de sufrimiento que se juntan en la experiencia de la búsqueda búsquedas que no terminan búsquedas que a veces ni siquiera terminan cuando han encontrado lo que ellas buscaban porque se suman a la búsqueda de otra es el caso de Pastora Mira por ejemplo en San Carlos Antioquia que busca el cuerpo de su hija y finalmente después de mucho tiempo lo encuentra pero no termina su lucha porque siente que está comprometida con la búsqueda de otras madres y se vuelve una búsqueda que no termina hasta poder apaciguar el dolor del otro entonces son comunidades que surgen como comunidades hermanadas en el sufrimiento comunidades que se encuentran por una experiencia común de dolor y que muchas veces esa experiencia común del dolor va no siempre pero en muchas ocasiones se va transformando en comunidades profundamente políticas que ya no reivindican solamente mi verdad sino reivindican la transformación social que requiere el país entonces encontramos madres como Luz Marina Bernal que es una madre emblemática porque su hijo fue uno de estos chicos discapacitados que fue asesinado y esta mujer dice yo era una madre como un incorrente y la desaparición de mi hijo me parió para la lucha me parió para convertirme en una activista y en una lideresa social entonces estas comunidades que las hermanas del sufrimiento en muchas ocasiones terminan siendo organizaciones políticas con una tremenda capacidad de enseñanza en el país tan así que en el caso colombiano fruto del acuerdo de paz se crea la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ¿por qué se creó? porque las víctimas de desaparición forzada pelearon ir a La Habana se fueron a La Habana y exigieron que se conformara esa unidad eso no fue las FARC y el gobierno que dijeron ah y vamos a hacer una unidad de búsqueda esta unidad de búsqueda es una exigencia de estas madres que van madres, hermanos hijos que van y le dicen para que haya paz en este país necesitamos encontrar a los desaparecidos y se forma esa unidad de búsqueda entonces ahí hay unos tránsitos supremamente interesantes porque también son unos tránsitos de comunidades que pasan no superan no es que el sufrimiento desaparezca sino que trascienden esa lucha y llegan a adquirir tal autoridad ética que fueron las víctimas las que en La Habana les decían a los negociadores ustedes no se pueden parar en la mesa hasta que no lleguen a un acuerdo o sea las víctimas lo que les estamos exigiendo es que hagan un acuerdo y entonces la lucha de las víctimas y eso me parece a mí que es bellísimo y es poderosísimo terminan siendo las víctimas las que presionan los cambios sociales que requieren los países entonces cuando a veces lo decimos cuando la gente dice hay que solidarizarse con las víctimas hay que apoyar a las víctimas es que realmente quien asume la causa de una víctima asume su propia causa o sea asume la causa de la democratización de un país por ejemplo en el caso colombiano me parece que eso es muy digamos muy poderoso y quería agregar algo más también por lo que estaba planteando Mario y es que como la guerra no solo es mentira la guerra también es muerte y es una muerte violenta con unas consecuencias ya que ustedes han mencionado en el caso colombiano no solamente se asesina lo dijo Leiner ayer varias veces en el video sino que se prohíbe y se impiden los rituales no solamente por lo que pasó en Bojayá cuando estábamos haciendo un ejercicio de memoria en Montes de María mucha gente nos dijo se nos prohibía recoger los muertos esa fue una práctica en varias regiones del país y se nos prohibía cuando no impedían que el muerto estuviese se nos impedía hacer rituales y se nos impedía acompañar a una familia pero aún así es tan lo que plantea Mario somos una especie donde cuando el otro muere requerimos significar también su vida que las luchas son impresionantes recuerdo mucho una mujer que me contó en Montes de María y me decía a mi esposo lo mataron y nos dijeron váyanse y dejen el muerto pero es muy difícil irse y dejar el muerto y esta mujer hizo todo lo que pudo para volver recogió su esposo pero tenía que sacarlo a escondidas y ella lo saca lo sube a una carreta donde cargan los marranos que han sacrificado para vender la carne y lo cubre con hojas de plátano todo esto por poderse llevar el cuerpo y poder hacer el entierro o sea irse sin el muerto era imposible imposible pero además decía ella cuando contaba la historia porque la contaba de alguna manera como un gran logro logré que va de un muerto pero era un logro acompañado de una terrible tristeza porque también decía tuve que sacar a mi esposo como se sacan los marranos muertos cubiertos de una hoja de plátano entonces ahí hay unas luchas profundas de las personas que a veces ella pudo muchos no pudieron y pasan 10 20 años 25 años en el caso de María Zavala vuelve 20 años después al lugar donde sabe que enterraron a su esposo y una vida de 20 años intentando volver al lugar por poder rescatar la muerte y poderle dar el sentido de esa muerte que no tiene sentido y la poder hacer ese ritual y yo creo que esas luchas también han creado unas redes poderosísimas porque ellos entienden eso ellas entienden eso y son luchas que en últimas terminan jalando tirando hilos para llevar la verdad de esa lucha que es por darle sentido a lo que no tiene sentido y por darle dignidad volver a la dignidad que se quiso arrebentar de pronto vale la pena recordar que en los campos de concentración lo primero que se perdía era el nombre lo que había era ese número es decir el significante y la imagen no había espejos en los campos de concentración o sea la otra forma de representarlo no había posibilidad de hacer mapas en el campo de concentración por ejemplo en la nostalgia de la luz seguramente algunos de ustedes han visto ese bello documental del director chileno Patricio Guzmán él nos muestra el testimonio de alguien que estuvo en los campos de concentración de Pinochet en el desierto de Atacama que memorizó todas las noches dibujaba medía con pasos el campo y luego lo dibujaba en un papel es decir lo hacía significante y luego se comía el papel o salía en las primeras cuando la primera salía al baño en el alba a botar los papeles rotos de lo que había dibujado pero lo memorizaba así comiéndoselo y destruyendo después de haberlo dibujado es la memoria ¿para qué? para poder significar después y luego ya viviendo en Bélgica o en Suecia no recuerdo ya un anciano su esposa con Alzheimer después de haber vivido toda esta experiencia y salir y poder estar en el asilo publicó los mapas del diseño arquitectónico porque él era arquitecto de los campos de concentración de Pinochet en el desierto de Atacama entonces lo traigo a colación para seguir insistiendo en este no es que simplemente sea insignificante para el otro para el victimario perpetrador determinador sino que se trata para el otro se trata de rebajarlo de hacerlo insignificante ese es el odio el odio es destituir el saber que nos constituye y el amor que nos constituye entonces entonces se hace borrándole el nombre borrándole sus señales particulares borrándole todo aquello que nos puede representar que siempre es del orden de lo singular el sujeto el sujeto del inconsciente es siempre del orden de lo singular por eso no cabemos definitivamente en los códigos de la ciencia y eso es algo que nos hace definitivamente humanos nuestra dignidad como humanos reside ahí en eso que nos es absolutamente singular de cada uno pero que nos permite hacer durazos con nosotros paradójicamente entonces aquí por ejemplo en esa reconstrucción de lo significante como ejemplo se me ocurre el utica claro uno de una dimensión que seguramente es muy notoria porque es un escritor que ha hecho una obra que es Héctor Abad Faciolince que escribe un libro su padre fue asesinado por paramilitares por sicarios del paramilitarismo y de la extrema derecha en Medellín un defensor de los derechos humanos un médico salubrista y Héctor Abad escribe y si uno lo ve es la forma como él sale de su duelo él dice por ejemplo que antes de terminar de escribir ese libro que se llama El olvido que seremos en cada entrevista cuando él le preguntaban por el padre él no podía dejar de llorar que fue solo cuando él puso punto final a ese libro a la escritura de ese libro y publicó ese libro no sabe por qué en ese mismo instante fue y recuperó una camisa que tenía guardada que era la camisa ensangrentada del padre el día que lo asesinaron entregó todo lo demás incluso había en la ropa del padre balas todavía que medicina legal había hecho tan mal el trabajo que ni siquiera devolverle las pertenencias del padre se dio cuenta que ahí habían esos proyectiles y ese día él quema esa camisa y dice y al hacerlo me di cuenta que fue una manera de dice algo así como de vengarme de perdonar el tiempo de contando la verdad contando lo que pasó y me parece muy importante eso porque muestra como lo que piden realmente las víctimas es por encima de todo verdad y esa verdad pues es significante devolverle devolverle el carácter de dignidad a sus seres queridos perdidos entonces este es un ejemplo de como con la escritura se logra hacer un duelo pero pues no hay que hacer una obra con la magnitud de esta lo vemos con por ejemplo con el trabajo que hacía Bayuelo esa mujer en los Montes de María Soraya Bayuelo en los Montes de María en donde había un estado de sitio prácticamente decretado por los paramilitares y ella y otro grupo de mujeres logran romper el estado de sitio el estado del toque de queda que no permitían salir después de las 6 de la tarde y ellas crean un cineforo y comienzan a recorrer los pueblos de la región con un cineforo que funcionaba en las noches entonces de esa manera logran y me parece la la esta frase de Terrique que dice que la belleza como serán ustedes la belleza no es más que el comienzo de lo terrible todo ángel es terrible esta idea de que la belleza no es más que el comienzo de lo terrible es muy importante porque porque es por ese lado de las representaciones artísticas de la narración de la estética como muchas veces se puede intentar nombrar lo innombrable relatar lo inenarrable y en el duelo muchos muchos deudos acuden a esto y esto es lo que les ayuda muchísimo para dejar de soñar siempre lo mismo para dejar de volver a en las pesadillas al episodio traumático etcétera etcétera es un proceso largo pero y ahí se hacen redes ahí ya que tú preguntabas por eso es lo que puede luego inscribir en la comunidad lo que pasó porque eso que pasó no tiene efecto solamente si lo escribo sino si lo puedo inscribir dentro de la comunidad yo presentaría que en la experiencia de Tremio Redes digamos como con otras experiencias y en muchos casos de coloquio en particular ha servido el poder asociarse o asociarnos con grupos de víctimas de otros países que han afrontado situaciones similares con una experiencia muy personal que que ha acompañado en ese caso ha sido por ejemplo el asescamiento por Guatemala con una asociación de médicos mayas que se llama médicos descalzos y como ellos se organizaron para en la al terminar la guerra de Guatemala para poder recuperar desde sus tradiciones culturales indígenas como indígenas mayas enfrentar el daño lo que ahora le llaman daño psicosocial que es el daño emocional entonces vinculamos con ellos e invitarles a Colombia además han sido muy generosos en estas clínicas nos ha servido mucho de referentes y ya hoy en día pues hemos construido como una red casi continua de apoyo pero eso lo tengo como un ejemplo de muchos otros Argentina para nosotros también ha sido un referente en esta construcción de memoria muchas personas para el tema de las forzas argentina y guatemala son referentes para nosotros en Colombia a lo que nos enfrentamos ahora y así sucesivamente entonces este mismo es una red de construir perspectiva de cómo en un país como España se quiere apostarte a la construcción de memoria de tantas situaciones tan difíciles que probablemente el acercamiento a las mismas nos desborde la imaginación ¿cierto? y entonces poder hacer ese intercambio para nosotros pues es muy ilustrativo poder escucharlo mañana las experiencias que hay aquí indudablemente van a ser muchos aprendizajes y así por sencillo que salir del entorno local y tener redes con esas otras experiencias fuera del país ha sido muy importante y en esa línea gracias Chucho me gustaría mencionar dos ejemplitos las madres de Argentina asistieron a la corte de las mujeres en Sarajevo donde también estuvo Yolanda que forma parte de mujeres de negro acá del Estado Español y era un muy buen ejemplo de cómo mujeres de distintos conflictos pero fundamentalmente de los conflictos en la zona de Balcanes intentaban encontrar su propia justicia realizando sus propios vuelos después de más de tres años de trabajo en el que venían reuniéndose en un contexto en el que nada se podía judicializar porque no había tribunales y no iba a haber castigos pero ellas se daban la oportunidad de contar lo que había pasado en un escenario donde eran protagonistas donde tenían nombres se las humanizaba y se las respetaba profundamente allí había madres de Argentina y después esa experiencia se intenta llevar a otros sitios la ruta pacífica por ejemplo ha traducido sus publicaciones al inglés gracias a compañeras de acá y le acabamos de hacer la traducción a la ley con la suerte de que refugiara y las sirias ahora de Oriente Medio querían tener conocimiento de las experiencias de grupos de mujeres sobrevivientes que se agrupaban en Colombia para llevarla a redes de mujeres migrantes en otros lugares eso cada vez es más poderoso y eso cada vez gracias a las redes sociales es más posible es una de las ventajas en positivo de las redes sociales que mujeres migrantes mujeres víctimas mujeres con pocos recursos oirían que prácticamente todo el mundo tiene un móvil pueda estar conectada con personas que aunque no hayan nacido en el mismo lugar tienen experiencias similares y siempre tenemos la impresión como decía ayer Marta Nubia también de que a veces como que contamos cosas que espantan porque son tristísimas lo que tenemos la oportunidad de experimentar cuando somos parte de estas redes es muchísima alegría muchísimo baile muchísima canción muchísimo chiste muchísimo sentido del humor incluso cuando uno va a reuniones con familias de desaparecidos el humor siempre está muy presente o sea que por favor no os quedéis solo con las cosas terribles que se pueden estar compartiendo acá porque efectivamente se aprende muchísimo de todas las estrategias de resistencia y de alegría de esta gente para continuar adelante el último ejemplo es un ejemplo vinculado a Cantabria también una persona que nace como hombre en Cali se siente mujer quiere hacer la transformación de un género a otro en Cali en la época en la que en la que ella vivía realmente las apalean y las hacen de Tobias lo describe como diciendo no éramos nada y nos hacían ser menos y consigue llegar a Cantabria y en Cantabria hace ya varias décadas por su experiencia es capaz de asesorar a los primeros movimientos LGTBI que había acá pues de una manera magnífica porque venía trayendo unos trozos de vida que aquí se desconocían con lo cual las asociaciones LGTBI y de Cantabria se apropian un poco de su experiencia de su alergia y de su energía lo continúa haciendo con asociaciones LGTBI en Madrid pero no consigue quedarse acá y finalmente acaba viviendo en Centro Europa lo que esa mujer ha contribuido a este tipo de asociaciones aquí desde el punto de vista no solo del apoyo humano sino incluso de estrategia política es clave es clave y fue gracias a este tipo de redes y ahí sigue ahora mismo forma parte de acompañar a otros colectivos y recoger testimonios en esta línea Muchísimas gracias a los cuatro tenemos un ratito por si queréis aprovechar este maravilloso momento que me parece increíble para plantear alguna cuestión algún comentario que puede haber en común lo que estamos intentando aquí de construcción de memoria de hechos ocurridos hace X años que hoy en día voy a conectar con cómo somos ahora y cómo es la supuesta democracia español en el momento que estamos ¿qué trasvas que trasvasse podría haber no sé si llamarle como aprendizaje pero qué trasvasse podría haber en la experiencia en el sentido también de para qué vale la memoria porque parte del discurso que hay en Estados españoles no para qué remover eso si ya pasó para qué remover si ya avanzamos para qué remover si el tren del progreso ha dejado atrás ya sé que ustedes están en pleno en pleno alemán pero ¿quién puede haber trasvasse de la experiencia colombiana o de diálogo con la experiencia en Estados Unidos con los que saben lo que es o colombiano no sé si algo más igual la ancha que es la conexión en el exilio la organización de los grupos es impresionante ver a los grupos de colombianas y colombianos que están en el exilio reunirse prácticamente todas las semanas con una disciplina un entusiasmo y una dedicación porque es algo totalmente voluntario para intentar apoyar este último proceso de paz como decían esa capacidad de autogestión de entusiasmo de creérselo en mi cabeza contrasta mucho con esa historia es un estereotipo lo que voy a compartir tan española de ¿para qué? si los políticos van a hacer lo que quieran ¿para qué vamos a hacer eso? al final son ellos los que deciden yo admiro esa alegría y esa capacidad de vivir la vida colombiana día a día apostándole a un futuro mejor después de todas estas cosas que han vivido ojalá pudiésemos aprender de eso yo al menos por lo que no 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 Gracias por ver el video.